Hola, ¿qué tal? Te quiero invitar a que recorramos juntos el camino de la creatividad. Un curso de 8 semanas en las cuales vamos a ir descubriendo los principales elementos que forman parte de tu proceso creativo. La propuesta de cada semana va a ser sintonizar con tu creatividad, con tu capacidad de inspirarte, de generar ideas, de motivarte y de canalizar todas esas ganas de hacer cosas que tenés en un proyecto o en un emprendimiento. Se trata de un curso muy intensivo pero muy inspirador en el cual contás con mi ebook para que descargues y leas en tu dispositivo favorito cuando quieras, con las clases en vivo de cada semana, con más de 40 videos explicativos y con muchísimos ejercicios, herramientas y consejos para que te pongas en acción. Porque de eso se trata, de que durante 8 semanas sintonicemos con nuestras ideas, con nuestras pasiones, con nuestra creatividad y nos pongamos en acción en función de nuestros propósitos. Para participar podés hacerlo desde cualquier parte del mundo, desde tu tablet, computadora o teléfono celular y solo necesitas muchas ganas de sintonizar con tu creatividad. Te espero en el Laboratorio GaiKey, un espacio virtual para emprendedores y creativos en el cual no solo aprendemos sino que además intercambiamos ideas y nos enriquecemos mutuamente. La premisa es pasar de la imaginación a la acción. ¿Te animás? Te espero. Gracias. Gracias.